... Un orgullo muy grande porque estar en casa con nuestra gente es algo muy lindo y un objetivo seguramente posible será dejar a nuestro país bien parado. Yo tuve una CV a los dos años y perdí la movilidad de mi lado derecho. Tuve muy buena rehabilitación más o menos hasta los cinco años de edad y pude recuperar gran parte. Me quedó una leve secuela pero es casi invisible, digamos. A través del deporte uno se va aflojando, digamos, empieza a hacer movimientos que antes no hacía y ayuda mucho en la rehabilitación para, aparte, no solo en la rehabilitación sino también en la salud. El deporte ayuda mucho. Sí, bueno, nosotros tenemos ayuda del ENAR y la Secretaría de Deporte de la Nación que están apoyándonos mucho. También estamos entrenando en el SENAR cada 15 días. Concentramos tres días a la semana y después cada jugador tiene su personal trainer en el lugar donde vive que lo entrena cuatro o cinco días por semana. Bueno, ha sido un entrenamiento fuerte. Nos hemos tenido ya varios meses de preparación tratando de obtener las medallas para nuestro país. Esto nos ayuda muchísimo, muchísimo, de verdad que es una buena oportunidad para el que no haya conocido el deporte adaptado, que se integre, porque lo va a ayudar demasiado. ¿Cómo te recibió la Argentina? Chévere, demasiado bien. Bueno, son los terceros juegos para Panamericanos juveniles, chicos de entre 14 y 20 años que compiten de diferentes países de América. La inmensa felicidad que esto se esté produciendo en la Argentina. Argentina es un país que tiene al respeto la comunidad internacional para organizar este tipo de eventos internacionales. Si hay un Estado que entiende que todos tienen el mismo derecho a hacerlo y tiene la obligación de crear mecanismos para que esto sea posible. Muchos de estos chicos, quien sabe, tenían vergüenza de salir de la casa a producto de su discapacidad. Bueno, a partir de políticas de inclusión, hoy están representando al país en un evento internacional. ¡Muy contenta de la respuesta, no es cierto?, de más de 17 países, 10 disciplinas. Nosotros, si me permiten, desde la CONADIS, venimos desarrollando una política muy fuerte en el desarrollo de las capacidades diferentes. Entonces, significa un pasito más, una relación más. Nos queda mucho, porque quiero que se profundice mucho más, quiero mucho más inclusión y mucho más integración. Para mí una enorme responsabilidad, sin duda el marco, el mejor marco se lo hubiese dado nuestra Presidenta, pero lo he hecho desde toda la fuerza que siento en el sentido de ir cumpliendo todos estos objetivos de inclusión que busca Cristina. Agradecer y felicitar en el nombre de Alicia Kirchner a su Ministerio y a todo su equipo de trabajo, porque a lo largo y a lo ancho de nuestro país viene desde hace mucho tiempo trabajando con mucha fuerza para mostrarnos cómo el deporte, además de ser un gran integrador social, es un gran igualador social. Y para finalizar, creo que lo más importante de todo, dejar en nombre del Gobierno, de la República y del Pueblo, de la Nación Argentina, inaugurados estos terceros Juegos para Panamericanos. Muchísimas gracias.